Igual pregunto por la broma, ¿para qué verdad tenemos 7000? Para comprar la tarjeta Para la tenencia, para la tenencia ¿Vos pensás que al boludo de Miguel se lo íbamos a comprar a 9? Si, ¿qué? Ah, perdón, Miguel ¿Está acá, pelotudo? No, no, el otro Miguel, este es Miguel, no es Miguel Es Miguel Claro, claro Es no Miguel, es Miguel Claro, eso ¿Qué pasa, chicos, qué pasa, qué pasa, Emil, claro, Emil Viní, gato, levantá las manos de la concha de tu madre No, para, no, para Jojo, para, loco Eh, Michele, cuando coges, ¿quién es con la E o no? Ya va a ver lo que corre esta nena Ya va a ver lo que corre la nena Ya se está portando bien, ve Ah, picolina, ¿cuánto tarda? aahhh fue a la mierda esta que hay unos 0 entonces ay amigo no veo el coche Nt Nt? aah Nt? nos estan rodeando van a subir por otro lado lo único corramos todos juntos chachos me crasho No, no dije nada, no, no volvés. ¿Por qué calías esas cosas? ¡Quedate callado! ¡Raro! Con la ruta. ¿La ruta? Una cosa, escuchame. Tratá de perderlo mientras vuelvo de donde dejé el barba. Ok. No sé por qué yo haría, no haría lo contrario. Porque yo no estoy en ese momento presente, entonces no puedo hacer eso. No, no, la valió la compañera. Hola, pute. ¿Qué haces, máquina? Recién, recién despertando. Acabo de votar los premios SESLAM, brother. A ROLCLADES del año. Voté a Folagor. La concha de tu madre. Pilotudo le volteé, voltó a Folagor para los play del año. Folos de mierda. Para mantener esa actitud, usted negocia, conduce y roba. Y hackea, ¿oyó? Eh... Si no, si lo deseas, ¿no? Lo voy a hacer. No puede hacer. ¡Para, para, para! Vos tuviste... El chengu estuvo acá. Vos tuviste en el medio. Sí. Y yo estuve acá. Bueno, yo estuve acá en la orilla porque él se puso en el medio y tú te pusiste del otro lado. No, no. Yo te vi. Vos estabas en el medio. Él estaba en la esquina y yo estaba en la otra. Y vos soñaste que esquiabas. Ah, que esquiabas. ¡Claro! Yo soñé eso. ¡Claro! Yo me acuerdo perfectamente de eso, eh. ¿Pero cómo vas a saber qué soñé? ¿Por qué habré dormido, abuelo? Ah, porque agarraste los dos palos. O sea, ¿qué les pasa hoy conmigo, boludo? ¿Qué carajo? Es que tienes que acostumbrarte, men. No, ¿vos empezás a hablar así? Deberías estar acostumbrada, homie. No, no, no. Te mato. Vos me hablas así, yo te mato. ¿Me escuchaste? ¿Pero qué pasa? Que la street te cambia, negro. Vale, bueno. Yo voy a comenzar a hablarte así, entonces. ¡Ay, qué rico! ¡Ah! Estoy preguntando, dame un segundo al Turo. Vamos a la casa porque yo tengo tarjeta, Cleo. ¿Qué haces? Tornado de facha, tifón de mina, crack, bestia, animal, monstruo, número 10, enganche del equipo, patiador de tiro libre, fenómeno, ídolo, chamuchador, por hobby, campeón, jefazo supremo, patrón, amigo de Messi, titular, indiscutivo, propiedad de forma, gran maestro en FIFA y profesional de la chamuchera, mina, cuadrazo, tipazo, semental, capitán del equipo, otro. Ok, Migalo, escúchame una cosita. Si, estas son las 588, esta mierda. Mil... No... Ah... Te lo hiciste? No! Oh, gira, gira! No, no, ponesito, gira! No, no, ponesito, gira! No, no, ponesito, gira! No mames! ¿Qué pasó? Se me quedó trabada Esa nos la dicen todos los días No, no, escúchame, escúchame Se me quedó trabada y perdí la llave Yo no voy al gimnasio hace un año Ayer fui al gimnasio y ¿qué pasa? Hice brazos Y ahora me doy los brazos Y no puedo mover casi los brazos Entonces, bueno, no... Perfecto, no hay problema El caballero que está, el copiloto ¿Me puede hacer el favor de poner las llaves sobre el techo? ¡Pumas! Dale, pómase en todos los NPCs Así me gusta, así me gusta ¡Dios! ¡Ay, esas carreras de mierda Me sacan lo peor de mí, no puede ser Cinco minutos más tarde El mal inquieta, el mal Tiene que estar en la puta carrera de mierda Para que el PC de cuarto Ay, me cago en la madre que creo Ese puto juego de mierda ¿Por qué tienes cerebro de mierda? ¡Pero por qué no te vas a caer?! ¡Fuego de mierda! No puede ser que ni el muñeco se baje del puto carro de mierda ¡No! 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 ¡Se me quedó la moto arriba! ¡El inicio! ¡Tengo! ¡Hoy vi a tu mujer de nuda! ¿Cómo que viste a ver? ¡Te lo juro! ¡Se levantó el pelota al lado mío! Y yo dije ¡No que lo tocas nada! ¡No que lo tocas nada! Y ella ¡Vení Yoshi! ¡Vení! ¡No! ¡Yoshi! 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 Y yo ¡No, loca! ¿Qué hacé? ¿Qué hacé? ¿Qué te dije? ¿Te estás culiándote a mi hermano? ¿Me vas a tener que pletar a tu prima entonces? ¡Buah! ¿No puedo creerlo? ¿Cómo? No, no, pará, no te voy allá, ¿no? ¡No, mentira! ¡No, no! ¡No! ¿Estás bien? Por la zona de tu bicicleta... ¡No es más! ¡Esta bicicleta es difícil! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, amigo, voy a entrar en demencia ya! Como a mí era vale, no siempre nos trato bien, pero... ¡Aaah! ¡Qué onda! ¿Algo importante? Es algo muy importante, te recomiendo, si tomes asiento... Yo creo que... Yo creo que si no te calles y sentabas ahí con Lushin afuera, el otro no quiere acompañarlo después. Me está ocupado. Bueno, a ver, contame. ¿Qué cosa? Algo positivo y negativo de mí. No, gente, no voy a poder. Creo que... Positivo... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 no! No, 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 no! ¡No, no, no! Gracias por ver el video.